Yo que onda people gente y a los que le gustan pues este contenido de los tenis, los sneakers, las zapatillas No sabía muy bien como nombrar este video así que pues creo que le voy a colocar algo como pues zapatillas a considerar De lo que quieren comprar porque pues me llegaron tenis nuevos de videos que van a venir pues pronto Pero antes de eso, José Vila hermano muchas gracias por que te guste este tipo de contenido y apoyar tanto al canal Deja mostrarte a ti y pues al resto de la gente que esté viendo y considere pues este contenido pues entretenido Relajante no creo porque simplemente ver a una persona pues susurrando, mostrándose zapatillas Veamos cuáles son mis recomendaciones de los que me llegaron ahora pues el último stock este último mes Este video es traído a ustedes pues por esta tienda que patrocina pues esta parte del video Estos tenis lo pueden encontrar en su página y todo en la descripción de este mismo Así que pues mostremos los tenis, son buenas recomendaciones, hype, ahora ya right now Ay ya que vieron que traje las cajas al final acá pues mostrémosle, vamos por orden Hype de los hype, esto va a ser pues mostrar bien rápido eh, porque no es la reseña completa del tenis Qué nos llegó y qué es full recomendable Pues unas Black Cat chicos, los que conocen del contenido Pues saben que las Black Cat han sido pues súper populares a través del mercado así que Nada espectacular, compras sí o sí seguras si quieres pues combinar con todo Estas son las Jordan 4 Increíble ¿Conoces ese logo? Es el de Travis Scott, así es Las Phantom Black Van a ver muchos tenis negros eh Las Phantom Black Que igual pues completamente recomendadísimas Como les digo están completamente selladas y pues eh Para las compras pues estas son hermosas también A los que les gusta pues Travis Scott Aquí tienen otra buena recomendación de lo que va con todo Recuerden nuestra reseña de los tenis, no les puedo mostrar todo aún Vámonos locos Por lo menos locos que esto de hecho es para mi novia Eh No tengo idea como se llaman pero Se me ha dado hambre Pero Bro O sea Qué onda Ay te aportan los audífonos Eh Cuando hablamos de hype, hype, hype Todo lo que está en tendencia Todo lo que es caro en el mercado original Pues Los cuatro modelos que les estoy mostrando hoy día Valen completamente la pena Eh Están preciosas la verdad Jugadores como Kevin Durant De la NBA pues los ocupan Eh Nada increíble Así que pues déjame en los comentarios Cuál es la que te gusta más Vamos con la última Yo creo que La más cara del Del montón Y pues la más nueva también Y con esta me tomó un poquito más de tiempo Te gusta la joyería Te gusta pues Los tenis Algo así parecido a los Eh Louis Vuitton que ya tengo en el canal Si se alcanza a leer Pues Tiffany En Campany ¿Sabes lo que es Tiffany En Campany? ¿No es cierto? Hizo una colaboración Con Nike Y estas son las zapatillas Que pues Sacaron al mercado Y las están rompiendo Son más caras Que No O sea Contenido familiar Son muy caras Pero pues son réplicas Accesibles para todos Esta belleza Estas son unas Air Force What loco Que onda Ahí es donde se muestra Pues Que El logo de Tiffany Así que Puros Tenis Negros Casi Hoy día Eh Y reitero Esta ya está por Si ustedes no creen Busquen Busquen A cuantos Realmente valen Estas zapatillas Muchos de los comentarios Que yo sé Pues esto es para que la gente Se 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 exprese libremente Sobre todo Detrás de una pantalla Eh Pero A mi me gustan Las réplicas Porque pues Yo jamás ocuparía Mi Mi dinero En En Comprar Algo Esto Tú lo ves como Un tenis Normal Lo sé Pero cuesta Millones O miles De dólares Para Pues Dependiendo Tu divisa Es Solamente Un tenis Negro Pero Eh Si la hizo Tiffany Pues Vale mucho Porque Dolor que hace El mercado De Reventa Ahí están Las recomendaciones De compras Chicos Yo que sé Y más encima Stock nuevo En el canal De que pues Van a venir Sus videos Separados Claramente Así que Pues Esperen Eso Que tengan Paciencia A los que les guste El contenido Que les puedo decir De que las De lo De las tiendas Generalmente Generalmente Perdón Te dan como regalitos Como estos Te dan calcetas En este caso Pues Calcetas De Off-White Te dan Calcetitas gratis Y regalitos Con mi código De descuento Sin compras Etcétera Cositas así Así que Pues Eso Espero te haya gustado Esta es mi Recomendación De los Tenis Y pura Buena Vibra Pura Buena Onda Muchas Gracias Por ver Pues No gastes Miles De Dólares Si es que Realmente Quieres Unos Tenis Hype Pues Ya sabes Lo que yo Siento Al respecto En alguna Ocasión Las tiendas Son súper Seguras Chicos Bye Esta fue Como mi Colección De Nuevos Tenis Se me cuidan Buena vibra Bye Bye Bien San Hicņa M38 Siento вторo Trae Tinc Tinc Torres Gracias por ver el video.